Ya finalmente queremos atender una preguntita chiquita que está aquí que es de Steven Ramírez ¿Qué opinas tú del desarrollo cloud? El futuro del desarrollo cloud Quisiera entender a qué nos referimos con el desarrollo cloud Este Entonces primero, ahora sí que partamos desde pongámoslo primero como cloud computing cloud computing sigue creciendo y va a seguir creciendo o sea, cloud igual es algo que sigue siendo gradual su adopción yo creo que muchas incluso en Latinoamérica donde nos hemos retrasado en la adopción de cloud pues sigue poco a poquito cada vez más cada vez más cada vez más creo que ya son pocas las o sea de una manera y digo es la apuesta de los proveedores sabían que eventualmente nos iban a mover para allá ¿no? empezando por el correo y por el CRM y luego por aquí y por acá y ahora sí que cada vez vas aflujando más ¿no? dices ahora mi ambiente de desarrollo lo pongo en la nube y bueno ahora y tal y ya cuando te das cuenta ya tienes algunas otras cosas en la nube y a raíz de la pandemia pues más algo que he notado que que hay más énfasis últimamente y con justa razón es hacia las herramientas para el monitoreo y y el enforzamiento de de pricing o sea o de costo en la nube ¿no? que porque pues sí creo que a todos aquí incluso tanto a nivel empresa como a nivel personal o pime nos ha pasado así de güey en la madre 200 dólares pues ¿de qué? no hice nada ay es que se me olvidó pagar la instancia ¿no? ay la dejé corriendo con un script y no la pagué un poquito porque agarras y contratas algo y no tienes claridad de cuánto te va a costar o sea dices ah sí .50 centavos por hora y no sé qué ay la vas a estar y la verdad es que dices tú no sé voy a empezar a correr y a ver me fijo de una semana a ver cuánto llevo ¿no? porque es difícil realmente tener esa visibilidad de de cuánto te va a costar ¿no? es uno de los retos que están teniendo ahorita las empresas este y ese eso va a mejorar o sea no te voy a decir que va a salir más barato pero por lo menos va a haber más estabilidad o certeza para la medición y la estimación de costos ¿no? este ya específicamente a lo que es desarrollo cloud native pues eso sigue creciendo y va a seguir creciendo justamente nosotros software guru estamos organizando IstioCon es la primera conferencia de de la comunidad de Istio que es una herramienta para service mesh para gestionar este servicios distribuidos este entonces o sea la dinámica que yo veo es impresionante en ese sentido y va a seguir o sea como desarrolladores yo lo que les puedo decir es tenemos que estar acostumbrados a desarrollar y desplegar sistemas de esa forma cloud native y estar usando pues plataformas como pues como Kubernetes como Istio este haciendo este deployment por lo menos acostumbrarnos a algo que me llama me genera mucha curiosidad que en en Latinoamérica el concepto de todo el factor pasó desapercibido o sea el concepto este de las aplicaciones de 12 factores como que pasó de noche ¿no? en otros países es ya es prehistoria 12 factores y siento que en Latinoamérica como que fue así de y para los que no sepan este o por ahí compartiremos podemos compartir una realidad o googleen todo el factor así aplicación de los 12 factores creo que yo hice la traducción español del artículo de Wikipedia según yo o colabore para ella es una forma o sea es un conjunto de alineamientos que debes seguir o que te recomiendan seguir para aplicaciones este distribuidas en la nube tiene que ver con cómo diseñar y y definir la arquitectura de este tipo de aplicaciones para que funcionen correctamente en este tipo de ambientes ¿no? o sea no tener dependencias de cierta forma o sea cómo diseña esta aplicación para que pueda vivir en contenedores y pueda replicarse horizontalmente fácilmente y prenderse y apagarse fácilmente y todo esto eso esa forma de desarrollar aplicaciones yo sí veo que es como ya el estándar en desarrolladores de pues en organizaciones líderes ¿no? o sea es así como que es lo mínimo que esperamos ¿no? entonces para desarrolladores en la tecnología sí tendríamos que acostumbrarnos más a esa forma de implementar nuestras aplicaciones porque si no vamos a estar viviendo un paradigma distinto al de nuestros competidores y cuando pidamos trabajo o queramos hacer aplicaciones para clientes de esos si vas a decir no todavía estás en la prehistoria sí perfecto perfecto Pedro aquí está aquí lo pusimos ese link de HTTPS y pues sí estuvo interesante la respuesta sobre desarrollo cloud sí yo creo que se refería a cloud native ¿no? pero también es interesante está muy conectado lo que dijiste hace rato de escalabilidad de que la gente en América Latina hay muy pocos expertos en atender grandes cantidades de clientes con que no sabemos usar las herramientas cloud que están conectadísimas con eso ¿no? y que yo consideraría que es su especialidad lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video